Amigos que tal, bienvenidos a Fútbol Más. El Benfica acaba de ser eliminado de los cuartos de final de la Champions League. Como era de esperarse, no pudo remontar la serie ante el Inter de Milán, tras dar un paso en falso la semana pasada en su propio estadio perdiendo la ida 0-2. De esta manera, el club portugués se privó de romper su mala racha de 33 años sin tocar una semis del máximo torneo continental, última vez alcanzada en 1990 cuando incluso avanzó a la final perdiéndola con el Milan de Arrigo Saki. Sin embargo, hay que reconocer que las Águilas hicieron más de lo que se esperaba en este torneo, donde tienen el hándicap de un presupuesto limitado. Alcanzaron a estar en el selecto grupo de los 8 mejores del torneo y en su liga siguen siendo líderes a falta de 6 partidos de finalizar. En este video te invito para que veamos cómo ha sido el rendimiento del equipo en las últimas temporadas, sus fracasos y éxitos deportivos, pero sobre todo su gran gestión financiera que lo ha llevado a ser el club más rentable del mundo en el apartado de fichajes, teniendo magníficos cazatalentos para fichar jugadores de alto potencial para luego venderlos a los clubes millonarios europeos. Sin duda, una práctica ejemplar donde vale la pena escudriñar. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. En verano del 2018, el Benfica era dirigido por el entrenador Rui Vitoria. En ese momento ya llevaba 3 años en el cargo. En sus dos primeras temporadas fue campeón de liga, pero en esa última campaña, la 2017-2018, el Oporto les arrebató el tricampeonato consecutivo. Por sus buenos resultados, hasta ese momento las directivas decidieron respaldarle. En ese mercado de fichajes, las cinco principales contrataciones del Benfica fueron la del portero griego de 24 años, Odiseas Blacodimos, compraba al Paratinaikos en 2 millones de euros. El mediocentro ofensivo de 23 años, Chiquiño, compraba al Coimbra de la tercera división portuguesa en 600 mil euros. Y la principal de esa campaña fue la del mediocentro brasileño de 24 años, Gabriel Pires, compraba al Leganés en 10 millones de euros. Y del equipo filial, las dos principales incorporaciones fueron la del pivot portugués de 19 años, Florentino, y la del media punta de 18 años, Joao Félix. En el tema de baja, las dos principales fueron las de Joao Carvalho, vendido al Nottingham Forest en 15 millones, y la del mediocentro brasileño de 24 años, Talisca, vendido a la Superliga China en 19 millones. El rendimiento del Benfica en esa campaña fue el siguiente. En la Champions League, cayeron eliminados en primera fase en el Grupo E, compartido con el Bayern Múnich, Ajax y el AEK Atenas. El club luso ocupó el tercer lugar con 7 puntos, siendo relegados a la Europa League. En la primera liga, posterior a la jornada 15, el equipo marchaba en cuarta posición con 32 puntos, a 7 del líder Porto. Situación que sumada a la eliminación de Champions, agotó la paciencia de los directivos que decidieron despedir al entrenador Rui Vitoria el 2 de enero del 2019. En su reemplazo, nombraron de forma interina al portugués Bruno Lash, quien venía entrenando el segundo equipo. En la Copa de Portugal, cayeron en semis frente al Sporting con un global empatado a 2 definido por la regla del gol visitante. Y en la Europa League, cayeron en cuartos de final frente al Eintracht Frankfurt con un global empatado a 4 goles, nuevamente definido por la regla del gol visitante a favor del equipo alemán. En el resto de liga, Benfica hizo la épica de remontarle los 7 puntos al Oporto, y se proclamó campeón llegando a su liga número 37. El resumen de gastos e ingresos en fichajes de esa temporada fue el siguiente. Se gastaron 27 millones de euros e ingresaron 73, dando un balance positivo de 46 millones. En verano del 2019, las directivas del Benfica decidieron respaldar al interino Bruno Lash. El título de liga conseguido, por supuesto, no iba a pasar desapercibido y lo más lógico era mantenerlo en el banquillo, como efectivamente lo hicieron. En ese mercado de fichajes, las tres principales contrataciones fueron la del centro delantero brasileño de 24 años, Carlos Vinicius, compraba al Napoli en 17 millones de euros. La del centro delantero español de 24 años, Raúl de Tomás, compraba al Real Madrid en 20 millones. Y la principal fue la del pivot alemán de 24 años, Julian Wilde, compraba al Dortmund en 20 millones. En el tema de ventas, en esa campaña, el Benfica hizo su primer gran mercado vendiendo por un total de 240 millones de euros. Las tres principales fueron la del serbio Luka Jovic, vendido al Eintracht Frankfurt en 22 millones de euros. La del mexicano Raúl Jiménez, vendido al Wolverhampton en 38 millones. Y la venta más cuantiosa fue la del juvenil Joao Félix, vendido al Atlético de Madrid en 127 millones, en el que fue un tremendo negocio para el club portugués, que tan solo un año atrás lo habían subido de la filial. Y en ese momento, lo vendían como el quinto fichaje más caro de la historia. El rendimiento del equipo en esa campaña fue el siguiente. En la Supercopa de Portugal, fueron los campeones dándole una paliza al Sporting de 5 a 0. En la Copa de Portugal, perdieron la final frente al Oporto 1 a 2. En la primera liga, no pudieron defender el título. En la jornada 23, perdieron el liderato con el Oporto y en adelante no se pudieron reponer, finalizando en segundo lugar a 5 puntos de la cima. Y en la Champions League, fue la misma historia de la campaña pasada. Finalizaron en tercer lugar con 7 puntos, esta vez superados por el Leipzig y el Olympique de Lyon. Posterior relegados a la Europa League, donde fueron eliminados en la ronda previa a los octavos de final por el Shakhtar, con un global de 5 a 4. El resumen de gastos e ingresos en fichajes de esa temporada fue el siguiente. Se gastaron 65 millones de euros e ingresaron 240, dando un balance positivo de 175 millones. Situación que empezaba a mostrar de forma clara la gran habilidad del Benfica para hacer grandes sumas de dinero en estos fichajes. En verano del 2020, Bruno Lach decidió dimitir de su cargo de entrenador. Esto debido a su flojo rendimiento en la campaña pasada, donde solo ganó la Supercopa de Portugal. En su reemplazo, las directivas nombraron de forma interina al portugués Nelson Berísimo, quien solo permaneció un mes en el cargo, hasta que trajeron en propiedad al también luso Jorge Jesús, un viejo conocido del club quien había acabado de ganar la Copa Libertadores y la Supercopa Sudamericana con Flamengo. Y además ya había dirigido al club en una primera etapa bastante amplia, entre 2009 y 2015. En ese mercado de fichajes, las cuatro principales contrataciones fueron la del defensa central argentino de 32 años Otamendi compraba al Manchester City en 15 millones de euros. La del extremo izquierdo brasileño de 24 años Everton compraba a Gremio en 20 millones. Y la más costosa fue la del centro delantero de 21 años Darwin Núñez compraba al Almería en 34 millones. Y del equipo filial subieron al joven centro delantero portugués de 19 años Gonzalo Ramos. En el tema de ventas no estuvo tan cuantioso como la campaña anterior, pero sí se hizo una gran venta a la Premier League. La del defensa central portugués de 23 años Rubén Díaz, vendido al Manchester City en 72 millones de euros. El rendimiento de las águilas en esa temporada fue el siguiente. En la Copa de Portugal avanzaron hasta la final pero la perdieron frente al Sporting Braga con un marcador de 2-0. En la liga finalizaron en tercer lugar con 76 puntos a 9 del campeón Sporting. Y en la Champions League se quedaron en la ronda previa a la de los grupos eliminados por el Salónica griego con un marcador de 2-1. Posterior fueron relegados a la Europa League donde también fueron eliminados en la tempranera fase de los 16 sabos de final, con un marcador de 4-3 frente al Arsenal. El resumen de gastos e ingresos en fichajes de esa temporada fue el siguiente. Se gastaron 115 millones de euros e ingresaron 82, dando un balance negativo de 33 millones. Situación inusual ya que el club estaba acostumbrado a quedar en números verdes en el balance de los fichajes. En verano del 2021 los directivos del Benfica decidieron respaldar a Jorge Jesús motivados más por los logros del entrenador en suelo sudamericano que por lo hecho en el club en su primera campaña. Sin embargo la paciencia no les duraría mucho. En ese mercado de fichaje las principales contrataciones fueron la del medio centro portugués de 28 años Joao Mario proveniente del Inter como agente libre. La del medio centro francés de 27 años Oaliou Meite compraba el Torino en 6 millones. Y la principal compra fue la del centro delantero ucraniano de 25 años Román Yaremchuk compraba el gante belga en 17 millones de euros. En el tema de ventas Benfica tampoco movió mucho dinero siendo la principal la del extremo derecho pedriño Vendival Shakhtar en 18 millones. El rendimiento del club en esa campaña fue el siguiente. En la Copa de Portugal cayeron en octavos de final frente al Oporto con un contundente 3 a 0. En la primera liga en la fecha 16 marchaban en tercera posición a 7 puntos de los colíderes Oporto y Sporting. Situación que no gustó en la directiva del equipo que presentía un nuevo fracaso en el máximo torneo portugués. Y además se rumoreaba que el entrenador no estaba teniendo una buena relación con la plantilla. Debido a esto el presidente del club Rubicosta y Jorge Jesús llegaron a un acuerdo mutuo para su despido. De esa forma se iba al campeón de América sin ganar algún título y con la única satisfacción de que dejó al equipo clasificado a los octavos de Champions de esa campaña. En su reemplazo nombraron nuevamente al interino Nelson Berísimo que esta vez sí estuvo más tiempo. En la liga el equipo no logró moverse del tercer lugar y finalizó a 17 puntos del campeón Oporto. Y en la Champions eliminaron al Ajax en octavos con un marcador de 3 a 2 pero se quedaron en cuartos frente al Liverpool con un global de 6 a 4. El resumen de gastos e ingresos en fichajes de esa temporada fue el siguiente. Se gastaron 26 millones de euros e ingresaron 51 dando un balance positivo de 25 millones que regresaba al equipo a su senda de números en verde. En verano del 2022 Nelson Berísimo no tuvo el respaldo de la directiva del club para continuar al frente del equipo. Su trabajo de interino en los anteriores 6 meses fue bueno pero no pasaba por lo sobresaliente como para dejarle al frente. Por ese motivo la directiva contrató al alemán Roger Smith quien llegaba de hacer un trabajo sobresaliente en el PCV Eindhoven ganando la Copa y la Supercopa neerlandesa. De esta manera el Benfica rompía una racha de 13 años sin contratar entrenadores extranjeros. En ese mercado de fichajes las principales contrataciones fueron el lateral danés de 24 años Alexander Vah comprado al Slavia Praga en 9 millones de euros. El pivot noruego de 26 años Fredrik Aurnes compraba al Feyenoord en 26 millones y la más costosa fue la del medio centro argentino de 21 años Enzo Fernández que le compraron a River Plate el 75% de su pase por un valor de 44 millones. Una cantidad altísima para un jugador proveniente de Sudamérica pero que más adelante se justificó con creces. Pues en esta misma temporada debido al brutal desempeño del jugador en el mundial con la selección argentina Chelsea se interesó en sus servicios y pagó al club portugués 121 millones de los cuales el 75% o sea 91 millones de euros le correspondían al club luso. De esta forma Benfica en solo 6 meses hizo 47 millones con este jugador. La otra gran venta de esta temporada fue la del uruguayo Darwin Núñez vendido al Liverpool en 80 millones de euros. El rendimiento del equipo hasta el momento de la publicación de este vídeo es el siguiente. En la Copa de Portugal cayeron en cuartos de final frente al Sporting Braga penalti después de un empate a un gol. En la liga marchan líderes con 71 puntos pero muy de cerca les persigue el Oporto que está a 4 puntos a falta de 6 jornadas. Y en la Champions como lo acabamos de ver fue eliminado por el Inter de Milán. En la ida en Lisboa perdieron 0-2 y en Italia no pudieron remontar. El resumen de gastos e ingresos en fichajes del Benfica en las últimas 5 temporadas es el siguiente. Se han gastado 347 millones de euros y han ingresado por las ventas 707 millones dando un balance positivo de 360 millones de euros. Cifra que lo catapulta como el club más rentable a nivel mundial en cuanto al balance de gastos en fichajes. En conclusión Benfica en el último lustro ha tenido un desempeño de contrastes. Por un lado su gestión económica ha sido de ejemplo siendo el club más rentable del mundo como lo dijimos anteriormente. Demostrando que tiene una política de fichajes bastante estructurada. Cazando diamantes en bruto y luego vendiéndolos al mejor postor. Pero en contraste su rendimiento deportivo no ha sido tan bueno. Apenas ha ganado una liga y una supercopa de Portugal en el último tiempo. Y su rendimiento en la Europa League donde por rivales y presupuesto es el torneo donde debería ser más protagonista no lo ha sido. Cayendo en fases tempraneras. En la caja de comentarios dinos que opinas del Benfica. ¿Será que le alcanzará para ganar la liga después de 4 años sin conseguirla? ¿Será que en la próxima temporada de la Champions League volverá a ser figura? Amigos gracias por haber visto este vídeo. Espero te haya gustado. Si fue así por favor regálame tu like. Te dejo este vídeo recomendado para ti y te dejo también el botón para que te suscribas al canal. Como siempre te digo sin más nos vemos en el próximo vídeo aquí en Fútbol Más.